qué tal chicos bienvenido al canal nuevamente de ciencia freak y esta vez estamos con algo distinto ya que hoy va a actuar mi nena en una exposición de danza en este lugar de la escuela de danza música y circo de san martín como podemos observar es una exposición donde van a mostrar todo sí desde circo inclusive música canto y baile como podemos observar allá en el fondo está la gente haciendo fila así que bueno espero que les guste acuérdense y y y y y